Renace la fuerza de este bien adentro, del fondo de la tierra y poco a mis ancestros. Renace la fuerza de este bien adentro, del fondo de la tierra y poco a mis ancestros. Gira y crece y sube en espiral, el fuego de mis venas transforma todo mal. Cura sana, cura sana fluye, cura sana, cura sana fluye. Renace la fuerza de este bien adentro, del fondo de la tierra y poco a mis ancestros. Renace la fuerza de este bien adentro, del fondo de la tierra y poco a mis ancestros. Gira y crece y sube en espiral, el fuego de mis venas transforma todo mal. Gira y crece y sube en espiral, el fuego de mis venas transforma todo mal. Cura sana, cura sana fluye. ¡Suscríbete al canal!